Bueno, me encuentro con Diego Sáenz para canalartiparte.com, los medios alternativos de Bogotá y subalternativa.com. Sí, señor. Queremos pues agradecerle a Diego por regalarnos estos minutos, preguntarle cuál es el propósito de estas actividades hoy en la Feria del Libro 2019. Bueno, es importante transmitirle muchos mensajes a los jóvenes donde yo siento que la vida va más allá de esto, ¿cierto? Las redes sociales son importantes, lo digital es importante, Instagram, Facebook, Twitter. Pero hoy estoy acá presentando un evento de relatos breves de Bogotá en Sin Palabras, donde la idea es poner a volar la imaginación de los jóvenes. Mostramos los film minutos de Bogotá Shorts, los ganadores, donde también mostrando a eso los jóvenes y los niños del colegio se pueden dar cuenta de cómo contar una historia en un minuto y cómo precisamente pueden construir a través de las narrativas que tienen en su cabeza y sacarlas a través de productos audiovisuales, también para redes sociales. Entonces es muy bonito porque es esa mezcla como entre lo análogo de los libros y lo digital a lo que ya nos estamos acostumbrando. Precisamente, Diego, vimos unos film minutos, vimos algo que enfoca a los chicos no solo a la narrativa, al oral, de pronto a escribir cuentos, sino también de pronto a generar contenidos audiovisuales. Estos film minutos me parecieron espectaculares. ¿Cómo incentivar a los chicos, a los jóvenes de hoy en día que tienen la influencia de las redes, pero a veces no las aprovechan muy bien para que puedan precisamente aprovecharlas y sacarle riqueza a estos medios? Bueno, pues la cuestión además es muy fácil porque resulta que hoy en día sí hay herramientas para hacerlo. Hace mucho, no sé, tener una cámara era complicado, tener un micrófono era difícil ponerse a grabar, pero hoy en día con todos los aparatos es muy fácil hacer material, editar es facilísimo. Entonces por eso quiero invitar a todos los jóvenes a que lo hagan, simplemente a que tomen la decisión de y quiero contar una historia, una historia de amor, una historia de desamor, una historia en el colegio, una historia en la universidad, con los papás, con la familia, lo que sea, porque eso es lo que hay que hacer hoy en día. Bueno Diego, gracias y una invitación para que vengan los jóvenes a esta Feria del Libro 2019. Los quiero invitar, soy Diego Sabens, que hagan parte de la Feria del Libro y si no pueden venir no importa, pero lo importante es leer. Los quiero mucho. Chao.